No se cierre, pero ¿tiene fin o tiene principio? No, mirá, si se baja, se baja. Para, ¿de qué estás hablando, Claudio? Se baja todo. De ese cierre. ¿Qué cierre? La cremallera, ¿cómo se hace? No. Me parece que están todos guardados, todo ese dinero que guardó ayer, Coqui, usted. Ah. Mirá, me he manchado todo. Usted quiere saltarla, diga la verdad. Yo quiero saber, Coqui, quiero saber, porque ayer usted ha ganado. Sí. Bueno, entonces quiero saber... Soy una ganadora de la vida. Ya lo sé, ya lo sé. Usted a la mañana me despierta con cada mensaje. Ay, chico. Coqui, dígame. Hoy me desperté, Carlos Pa, pero no con usted. Dígame. Opa. Coqui, lo dejamos ahí. Coqui, detrás de ese cierre, ¿no? ¿Guardó algunos billetes desde la noche? No, mi amor, porque todavía no me han pagado. ¿Ah, no? No, no, eso. Hay que esperar, hay todo un trámite. ¿Contemplan la infracción o no? No sé, pero espero que cuando me paguen, claro, el dólar ya va a estar... Por la duda no digamos cuándo lo va a cobrar ni nada. No, igual así como me lo dan es un pasamano, porque ahora lo pudiera ahorrar, no puedo. Claro, usted no puede. Vamos a pagar la casa. Usted es compulsiva. Sí, nos están mandando un saludito, nos están escuchando desde Montemais con la aplicación. Recuerden que ya tenemos aplicación de Córdoba para el mundo. La aplicación es pulsofm95.1. Bueno, así que se bájala y nos pueden escuchar acá en España, Suiza o donde quieran. Exactamente, 351-859-0858. Y acordate, estamos estrenando hashtag. Por supuesto, pero aparte tenemos la repetidora en San Francisco, la 90.7, que a partir de las 19.30... Vamos, hace siete minutos. Fiesta, claro, cortó San Francisco sus noticias y ¿qué hicieron? Se engancharon conforme con Coqui. Hicieron fiesta. Hace siete minutos. Discúlpame, mi amor, me acaba de contestar Santiago del Moro por Twitter. No me digas. Ay, no, me enamoré. Qué chico de... Ay, van a levantar esto a todos lados. La veo como fácil. No, vos sabés que él tiene una mirada parecida a la tuya, con esos ojos así como claritos y te miras fijo y vos decís, ¿será correcto o no? ¿Qué me importa con esos ojos? ¿Son verdes o celestes, Coqui? No, son celestes. Son celestes. Y te mira, te penetra con la mirada. Bueno. No, bueno. Es que es mal pensado. Bien. Ah, bueno, porque le puse que era un crack y la verdad que ese rol que le ha tocado en este programa le queda pintado, es para él y me pone, aguante Córdoba, así que vamos. ¿No lo ves parecido a Joel Rossi? Digamos, el estilo. Claro, más que físicamente, es el estilo, esa forma, esa mirada, que se concentran y la verdad que sí. El del Moro Cordobés. Del Moro Cordobés. Pensar que yo a Santiago del Moro, y bien comenzó, yo estaba en la editorial de Atlanta, en Paparazzi, y me acuerdo que hubo que hacer una producción y estaba también Florencia de la B. En ese momento me cambió de estudio y lo veo a Santiago del Moro, que estaba haciendo la tapa de una revista con un sombrero blanco y un cigarrillo. Sí. Y dijimos todos, este va a ser el boom, y la verdad, Ojo Clínico, no nos equivocamos. Qué carisma tiene ese chico, ¿no? Agradecido a toda la telefe, por supuesto. Diga, señorita Flavio, mensaje. Quiero oír a la gente. Escriban para que los escuchemos, dije hace un rato. Fede, rata. La gente nos entiende, queremos escucharlos, queremos leerlos. Hashtag Fernet con Coqui. Hola, Coquita, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo dice la Coqui? Mi amor. Una pregunta, ¿te animás a que inventemos un trago, que sea coca con ron, para que nos unamos los dos cuerpos, ya que nos amamos? Coqui con ron. Oh, qué rico el ron. Porque se llama Rodrigo, quizás venga por ahí, no sé. Me gustaría que me mandes un audio con tu voz, que me enamora, te amo. Qué fuerte declaración. Mira, el primero que está usando... Te amo así. El primero que está usando, hashtag Fernet con Coqui, soy Marisa, vivo en Mechita, pueblito partido de Bragado. Y hoy miramos tele, alguna peli en la cama, con mi marido y mi bello hijo, Ian. Soy fan de Coquita, la sigo desde el 3 de agosto de 2010, la amamos de Ian y mío. El día que aparecí en el bailando, en el show match. Desde ese día tengo seguidoras fieles. 3 de agosto de 2010, no se olviden más las fechas. Yo tampoco, obviamente. Y quién más, a ver, alguno que salga de joda, que nos cuente, qué va a ser. Bueno, este tiene que ver con el programa de anoche. Coqui, soy felicitas, estuvieron brillantes anoche en Quién Quiere Ser Millonario. Besos grandes a vos y a tus hermanas. Hermoso tu programa. Muy bonitas sus hermanas, Coqui. Muy bellas, son medisas las chiquis. Les mando un besito. Un beso todo, un beso que nos escuchan en todo el país. Escuchame, sí, diga. Hola, lindo equipo, quisiera preguntarle a Coqui qué es by boda. Mucho beso y abrazo para el hermoso potencia de amistad en Cerrado con Coqui. ¿Cómo se llama? Omar, el carpintero. Omar, sos un vivo bárbaro, mi amor, gracias. Mira dónde, te tiras justo. Está bien, me pifié, bueno, bueno, no todo es plata en la vida, Omar. Te mando un besito, mi amor. Coqui. A ver. Che, muy bueno el programa, primera vez que lo escucho. Y con respecto a Joel, está todo bien, con Del Moro, está a nivel nacional, todo, pero a Joel Rossi le pasa el trapo al pibe ser, en carisma, en un montón de cosas. Bien. Bien todos los fans que tiene Joel, ¿eh? Ah, bueno. No se metan con Joel Rossi, que se arma. Escuchame. El tema de las degustaciones de Fernet, cuando viene la espuma fuerte, cuando viene la espuma suave, ¿qué nos explica esto hoy? ¿Se acuerda que abrimos el programa Fernet con Coqui, la primera edición, ese famoso bendito lunes? Y hoy vamos a continuar con ese tema, porque yo me quería sacar la duda, necesitábamos un especialista. Así que aquí tenemos hoy a la gente de Santé, que es una casa de bebidas ubicada en Duarte Quirós, al 2052, barrio Alto Alverde, si no me equivoco, aquí en la ciudad de Córdoba. Hablamos con Ignacio Medina, que lo tenemos, lo tengo aquí delante mío, nos ha traído Fernet para degustar de dos grandes marcas. Para tanta sed. Dos marcas de Fernet, número uno, una empieza con B larga, la otra con N. ¿Vamos a degustar todos? ¿Todos vamos a degustar? Primero, la contigo, que no, bienvenido, ¿cómo estás Ignacio? Escuchame una cosa, Igna, veo que nos has traído dos marcas, número uno, yo te quiero contar una experiencia que tuve en mi caso con esas dos marcas, una vez me trajeron una que no era la uno, que no era la único, sino que era la otra, y realmente me los confundí, no supe cuál era cuál, muy parecidas, uno tiene como un prejuicio de que si no es tal marca, no, que no, que no, así que bueno, queremos que nos cuentes de todo, si la gente, si ha bajado el consumo por la dificultad económica que está atravesando el país, qué es lo que más lleva la gente los fines de semana, si compran de canuto durante la semana para guardar para el fin, de todo ese tipo de cosas, a ver. Sí, sí, qué tal, cómo les va, este, sí, son una, bueno, una de las marcas, la más conocida de todas, la otra es una que tiene más o menos un año, este, y le está metiendo fuerte lo que es acá en Córdoba ahora, y la verdad que sí, se confunden bastante, hemos hecho degustaciones en el negocio y la gente se los confunde, y también como decís vos, tiene un prejuicio de por ahí, si no es el único, no lo prueban, pero al probarlo salen contentos. Pero siempre con la bebida cola, que ya todos conocemos. Sí, 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 siempre, eso no cambia, eso no cambia. Con la otra que empieza con pez, y no con la bebida cola, y en este caso, bueno, está la disputa, y me encanta eso de la degustación, porque uno, me encantaría llegar a un lugar, a ver, adivina, y capaz que le pifías y decís, viste, que yo estaba cerrada con que el único rico era el único, y no. Coqui vio que cuando ingresan al teatro también hay marcas que tienen que ver con esto, que ya los va preparando para la función, especialmente en el teatro Carlos Paz. Eso tenemos que hacer este verano, usted lo sabe. Justamente a usted le dan ese Fernet, y usted ya entra aplaudiendo a la sala. Claro, Fernet con Coqui, tenemos que recibirlos este verano, si hacemos un teatro, un traguito de Fernet. Como es el Fernet con cola, que le dan allá, acá en el hall le vamos a dar el Coqui. Exactamente. Ah, qué gracioso, ay, me muero. ¿No pensaste en tu marca? Bueno, ahora podés pensar. No caía. Ahora podés pensar. Así es. Escuchame una cosa. Bueno, Ignacio, entonces, ¿qué decís de esto de...? Te pregunté tantas cosas juntas que las vamos a dividir. Ahora vamos a hacer la degustación, un momento. Bueno. Pero, ¿qué opinás de esto, vos que sos dueño de un local, en cuanto al consumo de la gente, si se ha disminuido? Mira. ¿Cómo está la cosa? ¿O no aflojan con el alcohol, digamos? La ventaja que tenemos nosotros en este rubro es que hay mucha variedad, y los precios van de bajos a altos, y la gente por ahí cambia la marca, pero se sigue llevando la misma cantidad. De todas formas, es hasta que se acostumbra, sobre todo con esta variedad del Farnet, al principio como que los choca, compra menos, pero después ya sigue comprando lo mismo que siempre, sigue siendo la variedad más vendida. Claro, está claro que el Farnet es Córdoba, 100%. Y eso te iba a preguntar, más allá de la marca, ¿la diferencia económica es grande entre la marca 1, o por lo menos la más popular que todos conocemos, y esta otra que has traído? No, en estas dos son muy parecidas. Siempre han manejado más o menos la misma cantidad, con las otras marcas y ya hay mucha diferencia. ¿Los dos se fabrican en Argentina, tengo entendido? Los dos se fabrican en Argentina. La marca más importante, he leído que en Buenos Aires tienen como una fábrica, incluso subterránea, una cosa de locos. Tiene, bueno, la receta es italiana, pero se fabrica acá en Argentina. ¿Y la otra marca? La otra es acá, es acá de Argentina. Es un Farnet Premium que está teniendo mucho éxito. Perfecto. Perfecto. Bueno, Coqui, justamente vos lo decías, te has confundido en alguna oportunidad. No sé, el conjunto de la gente, antes de pasar a la de Muestra Zao. Sí. Con respecto a la bebida cola, light, ¿lo perdonamos o no? Últimamente se está comprando mucho con la bebida light. La gente se está cuidando. Pero el prejuicio sigue. No, me dice, es una vergüenza tomar con... Tenemos clientes que durante la semana compra con light y durante el fin de semana compra la comida. Y cambia. Sí, y cambia, pero quiero ver si cambia el sabor y si Coqui puede hacer la prueba del Farnet. Yo no sé cuál es cuál, acá estamos transmitiendo en vivo. Veo que hay una diferencia de colores, puede ser. Ajá, mirá. Hay uno que es un poco... O tendrá más hielo uno que otro. No, no, está exactamente igual. Con qué padre el Farnet. Y hasta la misma cantidad también, ¿eh? Sí, sí, sí. La misma cantidad. Alguien estuvo tomando antes, me parece. Yo me tengo que ir a trabajar, les aclaro. Bueno, pero... Pero está como entonada. Porque si no, la cumpleañera le voy a cantar. Pero con esto... Va más suelta. No, eso porque usted es de sinividad. ¿Ya? ¿Te parís? Sí, Coqui, doy fe. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Hay gente que no puede vernos, el que quiera vernos. Yo estoy acá con mi Instagram, me arroba Coqui Ramírez. Vamos a hacer la degustación. Bueno. Con un poquito de sonido. Aunque quede medio ordinario. Pero no la... La gente vea que estoy tomando. No es el efecto final del Farnet. Tipo sopita caliente, vamos a hacer el efecto. Yo no sé cuál es cuál. ¿Usted sabe? Sí, sí, sí. A ver, sentí el olor, fíjate, y describíme, ¿qué sentís? Ah, el aroma, el aroma. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Todo eso dice? Aroma viernes. No, en cuanto a aroma, por ahora no siento diferencia. Está degustando Coqui Ramírez. ¿Alguno un poquito más fuerte? Dos tipos de Farnet. Este tal vez un poquito más fuerte en aroma. El más clarito de color tiene el aroma muy fuerte. Más fuerte de aroma. A ver, vamos a probar. El primero... Deje algo, deje algo. Dices, uh, está rico. ¿Cómo es, Coqui? Ahí está. ¡No! Pero por favor, se lo pido. El bebé de Romy está eruptando. Claro. Mientras, Coqui, si la gente del otro lado a esta hora está tomando un Farnet, queremos que nos manden fotos. Claro, urgente unas fotos, porque seguramente se va mimetizando y se va copiando con lo que pasa acá adentro. Con el hashtag, Farnet con Coqui. Entonces vamos con el hashtag. Mándenos fotitos a ver si están con un Farnet en la mano, la escoba, lo que sea. A ver, vamos, de vuelta. Señor taxista, si lleva un pasajero que está escuchando, por favor, dígale que pare en algún bar, pide hacer un Farnet con Coca. Sí, van en el A8. Con Coqui, perdón. Y directamente nos manden una foto. Miren que yo tengo el sentido del olfato y el gusto muy desarrollado, no es broma. Y me está costando, o sea, siento que es el mismo. A todo esto, Ignacio, ¿seguís recordando cuál es cuál? Sí, sí, sí. Porque se movió mucho el vaso, fue volvido. Y ahora tengo que decir cuál es cuál. Ay, qué diferente. Hay una diferencia en el color, dice Nacho. Sí, la veo, es notorio. Y hay uno que es como más amarillito, por decir, más clarito. Chicos, no sé qué decir, no sé cuál es cuál. Pero dejé algo para nosotros, así también sabemos de qué. Quiere decir que la prueba... Este es más fuertecito, no sé qué marca es. El más clarito lo estoy sintiendo más fuerte que el oscuro. Me parece que la marca uno es esta, el clarito. No. ¡Ay, no te puedo! Mirá, usted ya va por la mitad, ya se mareó. ¡Ay, ay! Le voy a pasar... Este sería... Esto termina más. El Nero 53 y este, Branca. A ver, aceptamos el noticio de cualquiera. Ahí está. Para que la gente entienda, entonces, el más clarito, con más aroma es... El Nero. El Nero 53, el que tiene justamente 53 hierbas. No, de nada, por el chivo. Ahí está, sí, sí, se agarra. No, vamos a decirlo de verdad. Tenemos Branca y Nero 53, se llama. A mí me había pasado esto en mi casa, con las dos marcas, y realmente no notaba prácticamente la diferencia. Hay quienes a lo mejor no están de acuerdo. Yo tengo que reconocer que me costó mucho. Sí se nota diferencia en el color y nada más. Sí, es más fuerte. Perdón, Flavia tiene los labios pintados. ¿Eso afecta también a la hora del sabor? Depende, depende del labio. Para besar afecta solamente. Saben que usted está, hay mucha gente prestando atención, y está bien esto, porque ya se dijo en este momento. Para la pregunta, para un buen regalo que le vamos a dar hoy, ¿cuál es el original? ¿El del color más oscuro o el del color más claro? Si prestaron atención, ahora, al final, acá lo tenemos. Se puso filoso. Entonces acá le podemos dar el regalo al ganador. Entonces la consigna, ¿cuál es? ¿Qué marca era el fernet más claro? El fernet más claro. Yo no me acuerdo, imagínate la gente. Al hashtag fernet con coqui. Fernet con coqui. Sí, y queremos que nos manden audios. Coqui hoy quiere escuchar la voz. Quiero que me hable, que me digan vos. Nuestros amigos, los taxistas que nos llevan a todas partes, que llevan tantos pasajeros y que ellos son los que influyen, son los influencers nuestros, a través de la 95.1. Así es. P-X-L-Pulso. Arroba P-L-X-Pulso 95.1. Así es. Escúchame, los taxistas nos están odiando porque no pueden tomar. No, bueno, pero el pasajero de atrás, le puede servir al pasajero de atrás para decirle, bueno, va. ¿Te digo que un servicio de taxi con fermecito viene de lado en verano? Mi amor. La gente de San Francisco también nos puede estar llamando. 0351-859-0858, porque también participan. Claro, y la gente de Montemais que nos está escuchando. También. Con la aplicación. Y si no, a través de la aplicación, pulso FM 95.1. Así es. Siguen llegando mensajes. Hola, Coqui, Condor, Flachelo. Qué día raro, Chelo. Qué día raro. Plano invierno con 32 grados. Algo no está bien, siempre me pasa de olvidarme de devolver algo mientras... Ah, tenemos un audio. Ya lo vamos a tirar de aquel lado, pero Fernet con Coqui, estuviste hermosa anoche. Esta noche yo me voy con mi hermana a tomar unas pintas, claro, muy buena opción. Ah, bueno. Mañana no trabajo, así que me la pego en la pera. Capaz salgo. Contestó todas las consignas. Todas las de la semana. Me pinta esta noche Netflix. Mañana a comer, por así, a dar una vuelta. Carita feliz, carita de loco. Alguien que usa el hashtag Fernet con Coqui. Saludos desde el Marqués. Una masa a los chicos de Santé. Auspician todas mis previas. Excelente atención y una bomba muy divertida la radio. Aguante, Coqui. 52 de las 19. Aguante, Coqui,skaqui. Los chicos de veo. Estadios en ca迦аемся a la calle J married. Kuipe, a la vez.